En el norte, ¿vale? Hay un fuerte. Antes, más antes eran amigos nuestros, pero luego tuvimos unos cuantos males entendidos y que nos separamos y ahora vamos a... Unos cuantos... Y tiene un buen botín, así que vamos a ir por allá, 7-6. Pero, ¿de qué botín estamos hablando y qué peligro o quién domina aquella zona? Son unos delincuentes que llegaron de... llegaron de otro país. Con nosotros, cuando entramos al país y ellos se fueron hacia ahí. Ahora, con exactitud, ¿cuánto es el botín? No lo sé. Pero... Pero íbamos ahí, así ajustaremos también unas cuentas que nos faltaban con ellos y luego íbamos viendo de cuánto fue el botín. ¿Vale? Pues por mí puede contar conmigo. Y está bastante protegido, es un fuerte. ¿De cuántos hombres estamos hablando? Porque ahora mismo mis hombres no están en la ciudad. Me imagino que habrán, por eso, unos 20 por ahí, más o menos. Pero la verdad no lo sé, seguramente habrán hecho unos cambios ellos mismos. Ya que sé que también estaban buscando hombres, pero seguro nosotros vamos a poder con ellos. Estudiamos con los mejores profesores de revolver. Y delincuencia. Bueno, para ustedes... Esa parte no teníamos que contarla, muchachos. Entonces muchos detalles pueden abrir sospechas. No, tranquilo, así no tengo miedo. Bueno, se supone que si estamos volando esto aquí es porque entre nosotros podemos fiarnos el uno del otro, ¿no? Y de todas formas nacemos en este mundo, así que ya estamos acostumbrados. De tener que mudarnos de fida en fida. Ustedes saben que cuentan con mi... Con mi revolver. Bueno, perfecto. Entonces... Vamos, vámonos. Cinco minutos en la puerta del Stablo. Prepárense bien. Bueno. Está manejando ya. ¡Bueno, ya tenemos! Ya está. ¡Eres! ¡Es sobre por usted! ¡Gracias! ¡Vfeedles para os! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Atero! ¡Ha, vea! ¡Señor bajo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien, están bien los caballos también. Sí, sí. Estaría necesitando un poco de whisky para calmar estas heridas. Claro, un traguito y no hay nada que no arregle el calor interior. Capaz que un whisky fue mucho. Seguramente es ese. Toma, si necesita un poquito de agua o algo. Sí, el whisky fue mucho. A ver, toma, espérate. ¿Quién es el del whisky? El que está arriba del criollo que se va de costado. Hola, puto. Hola, puto. ¿Quién se pone agresivo? La gente. Que quede en actas que le pedí disculpas al señor. No hay un tiro más tirado del caballo, eh. Tenemos un... Compañero tirado. Compañero tirado. Compañero tirado. Sí, sí, así. O sea, por delante el del camino, ahí está. Bueno, creo que para algunas misiones no es bueno llevar las lucecitas que lleva ahí ustedes, eh. La noche se pone muy oscura en algunos lugares, lo que pasa. Y pasa lo que pasa lo que no pasó antes. Vamos a aprovechar los árboles. Tenemos los caballos atados en estos árboles. Esa cosa que se asusta de uno con el ruido. Yo lo voy a echar, mío. Quiere decir que se vaya. Ya lo llaman luego, ¿sabes? Prefiero no dejar que es blanco y llama mucho la atención. No, no, no olvidéis sacar vuestras bocas. Eh... Necesito que los caballos con dulce los espantéis. ¿Y cómo hago eso? Pulsa... Ah. Y le das a F, espantar. De fin el caballo se retira y... Adiós. No era la mejor opción. Pero... pero sirve. Vale. Vamos preparándonos. Come latas. Alguien tiene que quitarse una... Un... Un anaglésico o algo así. Un antibiótico. ¿Antibiótico o no? No. Te puedo ofrecer... Unas manzanas. Yo unas latitas frijoles y te puedo dar. Espérate. Que por cierto veo uno ahí y está... En guardia, parece. Vale. Yo creo que lo... Lo más adecuado sería que tomáramos posición. Y nos fuéramos abriendo sin perder el rango de vista y de voz de cada uno de nosotros. Sí, hay dos a la vista. Tengo dos a la vista. Yo... 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 Yo trataré de acercarme al... Al pedazo de tronco que está ahí al frente. ¿Lo ven? Vale. Y... Lo cubrimos. Por si acaso. Puedo ir... Puedo ir bordeando el terraplén. Todo por la izquierda. Vale. Del tronco. Que jales. Lo cubrimos por si acaso hubiera... Que llega el tronco. Y mucho cuidado que hay ahí a la entrada. Hay tres... Estaban arriba cubriendo todos los fortinos por arriba, eh. Voy al terraplén que queda... Vale. Otro que se acerca el terraplén que hay como un montículo de tierra justamente enfrente a ver si te puedes acachar montículos de abajo del montículo de tierra. Ahí. Clávate ahí abajo. Ahí. Que no te veas. Vale. Vamos acercándonos a nosotros ahora. Yo me voy a acercar un poco más por el costado izquierdo y tú acércate por el derecho. Vale. Vale, vale. Cubrirnos. Suscríbete al canal. Enemy-e al agua gal phía. Tenemos gente que ha salido del fuerte Cuidado 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 Vamos, vamos, vamos intentando entrar y los de atrás cubriendo Ahí, ahí Cuidado Las harturas, las harturas, están por arriba Cuidado con las harturas, mira, ahí hay uno Un guardia arriba, muerto Ahí hay uno aquí detrás, detrás, cuidado Oh Señores Esto está bien, esto está bien Veo gente caminando Acá están Encontré Encontré el botín ¿Dónde está? Ah, están Entran, entran Está cubierto, cubierto, cubierto Cúranse, 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 cúranse por favor No, 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 no Ojo, no estén cerca Pero buena, buena No creo Viene uno Arriba Lo tengo arriba Sí, lo veo Pero no tengo como ayudarlo en este momento Trae, trae, trae Yo lo tengo aquí Tranquilo No nos estoy esperando acá Toma la cabeza Todavía pueden venir algunos más No estamos seguros El número de la banda A cuánto era A cuánto había ascendido Bueno, nos ha pagado No había tanto como esperábamos ¿Cuánto? ¿Cuánto te dio? 150 dólares Vale, está bien, ¿no? Sí Está bien, yo por mi parte Quedaron ustedes No ¿Aceptas la pava? No Yo estoy bien A ver Los gemelos, por favor Vengan Uno Creo que Creo, ¿eh? Por mis informantes De la ciudad Y demás Que creo que hay un robo Expresamente uno El banco Robar Banco Valentine Que ese sí Creo yo Que lleva algo más de mercancía Más que Lleva mucho tiempo Por el informante No sé Hace tiempo que no pasaba Pero Sería pasada cuestión De pasar por allí Preguntarle ¿Os ocupáis ustedes De eso? Y me decís Bueno Primero creo que tendríamos Que ir por Entos Por la presa, ¿no? Está en La muchacha está en Ballantain Está en Ballantain Perdón Está en Está en Sandén Por allí Por donde Como unos callejones Que hay Por allí Y ella Hablas con ella Y es un poco Putilla Verdad Con perdón Pero Te va a pedir Una propinilla Pero te da Una información En la que Muy valiosa Y no No piden Mucho La verdad Pero Esa información Es buena Si Queremos un botín Más grande Yo tengo que ir Por algo De ganzúas Ya que usé La última Que tenía en el caballo Así que hicimos Vamos A la puerta Conozco Conozco un vendedor De ganzúas Y de algunas Cosas más No muy lejos De acá Vale Pues yo voy Al poblado Ballantain Ahí Que creo que tengo Noticias De que han entrado Habitantes Nueve Tengo que pasarle Registro Civil Y demás Bien Excelente Ahí nos vemos En cualquier aviso Más grande